Buenas tardes, estamos 30 de junio ya cerrando el sexto mes del año 2018 y hoy les traemos un tema importante ¿Cómo validar la ficha RUC? Bueno, este es un documento en donde obviamente está toda la información del contribuyente Esto nos lo piden los bancos, de repente uno quiere contratar con el Estado, de repente un proveedor o bueno, para la situación que sea o que amerite en el momento entonces este documento puede ser alterado en cierta información En la actualidad, obviamente existe una manera como validar este documento para que de alguna u otra manera podamos tener la certeza que toda la información brindada en ese documento sea cierta Entonces vamos a ver cuál es el procedimiento para poder validar este documento que se genera con la clave SOL de cada uno de los contribuyentes Bien, entonces vamos a ingresar al tema de la página de SUNAT para poder solicitar el reporte de nuestra ficha RUC y de alguna u otra forma para poder validarlo o seguir el procedimiento en que nos obviamente estipula la norma para esta materia de la firma digital Bien, entonces vamos a ingresar a la ficha RUC Estamos dentro de la plataforma, nos vamos como siempre a ver nuestra ficha RUC para poder descargarlo Bien, una vez que estamos dentro de ello, antes no aparecía una opción a la parte, la mano derecha, o perdón, la izquierda Ahora tenemos donde nos permite descargar este documento de manera fácil Bien, entonces estamos dentro de ello, estamos descargando y como podemos observar ya se descargó la ficha RUC con toda la información que contiene obviamente dentro de la, digamoslo, dentro de la base de datos de SUNAT Una vez que tenemos simplemente lo damos a guardar, voy a guardarlo como ficha RUC para poder validarlo Vamos a guardarlo, entonces ya hemos descargado Este documento se puede enviar por correo, se puede enviar en físico Claro, de alguna manera al correo es para que lo puedan validar a las personas que están interesadas Bien, entonces vamos a ingresar a la SUNAT Nos volvemos a la SUNAT y nos vamos aún a la opción que nos dice Opciones sin clave son Estando dentro de esta opción tenemos varias, digamoslo, opciones que podemos manejar pero en esta oportunidad vamos a ver las que, digamoslo, nos compete para esta materia Bien, entonces estando dentro de ello, buscamos la opción que nos diga validación de documentos con firma digital Estando dentro de ello, observamos que nos aparece un enlace para poder subir el archivo Bien, entonces vamos a buscar, hemos dicho que lo hemos guardado en el escritorio y lo voy a buscar que le he guardado con ficha RU Lo tenemos por acá y ingresamos el código que nos pide para poder validarlo Vamos a dar validar Perfecto, nos dice el documento fue emitido y firmado digitalmente por SUNAT Bien, entonces la pregunta que cabe hacernos es al respecto Si yo tengo este documento, le he generado directamente la SUNAT y pretendo de alguna manera alterar algunos archivos o perdón, algunos datos, es factible que, digámoslo, lo valide SUNAT La pregunta es no Vamos a comprobar este tema Vamos a convertir el archivo, vamos a convertir el, digámoslo, el archivo PDF a, digámoslo, a GOR y luego para cambiar algunos datos y poder, digámoslo, subirlo a, de nuevo, la prueba Vamos a hacerlo en esta oportunidad Bien, vamos a ver acá Vamos a convertir Vamos a convertir, perdón, me he equivocado no es el documento que debía elegir Vamos a ver el procedimiento en este caso a convertir el archivo para ver si lo valida o no lo valida el tema de la plataforma de SUNAT Bien, entonces estamos convirtiendo el archivo PDF en GOR para alterar alguna información al respecto ya hemos convertido hemos convertido el archivo ahí lo tenemos estamos abriendo en GOR para poder alterar algunos datos que obviamente podemos hacerlo dentro del GOR vamos a alterar vamos a alterar en este caso el correo vamos a alterar el correo para poder validar la información ahí estamos bien, una vez que estemos alterado la información vamos a darlo a guardar vamos a darlo a guardar pero en esta oportunidad vamos a guardarlo en PDF una vez más PDF, ficha RUB vamos a cambiarlo acá porque si no nos va a alterar la información vamos, estamos entonces ya hemos guardado nuestro archivo pues estamos guardando nuestro archivo en PDF a ver se nos acaba de abrir de nuevo el PDF y como podemos observar hemos cambiado el correo entonces vamos a dirigirnos de nuevo a nuestro digamoslo sistema de la SUNAT para poder validar bien, hemos dicho que lo hemos guardado con el archivo nuevo que se llama ficha RUB pero 2018 esta es la que acabamos de convertir o de alterar los datos vamos a ingresar el código para poder validarlo está validando la información y como podemos observar nos dice el documento seleccionado no se encuentra firmado digitalmente entonces podemos concluir de esta manera nos aseguraremos que la información que contiene la ficha RUB obviamente no es la información fiable en este caso es reporte pero es un dato muy importante a tener en cuenta dentro de ello bueno espero que los sirven de material saludos a cada uno de ustedes que tengan buenas tardes gracias